...compartir algunas horas con este grupo de personajes tan estupendos como insensatos... ...es que... ...y casó con Doña María de Portugal... ...1.550... ...y... 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 Este año, para llevar un mejor control de la asignatura, he idea de un sistema que quiero explicaros. Cuando vayáis a comulgar, el conserje os entregará una hojita como esta, ¿veis? Con un sagrado corazón. El primer tema que tocaremos es el de nuestros actos y sus consecuencias, en qué consiste el infierno. Por eso una prueba que podemos hacer es acercar la llama de un mechero al ano de la bestia. ...pero puede ser la solución a todos nuestros problemas energéticos. ... ...con los brazos abiertos, por hallar un cariño, una sola amistad. ¿Y qué es lo que tengo? ...y tú que me diste tan solo... ...bueno, este ex nomearse, ex aprendiz, ex que tampoco sabemos a quién llamar. ...y me era el típico macho machote con olor a reguesón, a un aroma de varón dandy que era lo... ...el previo al metrosexual que existe hoy. ...todá una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma... ...entre el instituto y aprendices, ¿dónde hay más tías? Bien, allí soy un faz. Aquí la ves, esta alta, esta alta tiene un eje así vertical con un cabezal que da vueltas... ...y una bancada horizontal y esto es una fresadora. Yo digo, madre mía, con lo que me gustan a mí las fresas. Pero aquí la defendimos y la escuela continuó. Y ahora reír. No, porque tú tienes que hacer una canción que esté de moda, me dijeron. Tú, tú vas a ser la estrella invitada. Tú cerrarás el espectáculo, Diego, te necesitamos. Tan solo me falta ponerme, ponerme, ponerme de culo. ¿Yo? ¿Aquí? 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 Desde que empezó el curso, los cubatas y los pisos lo van a bajar en la vida. Cuando querías verle culo a una moza, ¿qué hacías? ¿Eh? ¿Aparte de las bragas? Las chimeneas se marcharon sin darme el adiós. Desde entonces los recuerdos son más tristes. El mundo de la moda se tiñó de tinte retro. Reapareció de nuevo la ropa azul oscuro que nos presenta Julián. Fue la escuela de aprendiz y crece en tu mar. Con la gente desiguales nos dieron un estirón y nos sintieron profesionales. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Gracias!